¿Qué sos pa? Hoy nos vamos a tirar un rangún, donplín o guantón de cangrejo, como lo quieras llamar, pero bien criminal. En un bowl tiramos cebolla morada picada, cebollina y picamos surimi. Aquí en Panamá lo conocemos como bastones de cangrejo. Y van para adentro también junto con queso crema y un chorrito de salsa de soya clara. Un son de pimienta negra y mezclamos bien. Yo voy a utilizar esta masa de guantón para relleno. Ustedes pueden utilizar la que más le guste. En el centro le ponemos un poco de la mezcla y con agua mojamos los bordes para que se adhieran bien. Cerramos y repetimos el proceso cuantas veces querramos. A mí me salieron unos 20 rangún, así que la mitad la voy a congelar y la voy a guardar para otra ocasión. En una olla con aceite bien caliente metemos nuestros rangún un minuto y cuando estén doraditos los retiramos. Mira esta ricura que nos acabamos de tirar. Rangún, donplín o guantón de cangrejo, como lo quieras llamar. Lo acompañamos con una salsa de partes iguales de miel de abeja y sriracha. Esta receta no tiene hora para que te la comas, así que no te limites y métele con todo, porque está criminal. Si te gustó, comenta, comparte y guarda.